La Real Academia Española define la palabra ética como el conjunto de normas que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. En el caso del mundo del periodismo, esta conducta no pasa por sus mejores momentos. Devorada en ocasiones por el morbo y el amarillismo en el tratamiento de sucesos, como el de Diana Kerr o el pequeño Gabriel, en este ambiente de cuestionamiento de la labor periodística, la profesional de la comunicación, Trinidad Saiz, delegada de CMM Media en Cuenca, ha pasado por la Facultad de Periodismo para aportar su experiencia a los alumnos que se están formando sobre la cuestión. Porque estamos viendo que no se están haciendo buenas prácticas, que lo que son los intereses empresariales y económicos se están superando ya con creces muchas veces a lo que es el deber periodístico, lo que es nuestra obligación con el derecho a la información, nuestro compromiso. Entonces yo creo que es un buen momento para poner sobre la mesa dónde estamos y a dónde tenemos que ir para que no desaparezca la profesión. La periodista ha recalcado el objetivo en sí que persigue esta profesión que no es otro que el de cumplir con el servicio de informar, ofrecer el derecho a la información al ciudadano de a pie en base a unas normas respetables y de calidad que diferencie el trabajo de un profesional de la información de cualquier usuario con acceso a Internet. Esta profesión es una profesión de servicio, entonces aquí lo importante es el receptor, el que te escucha, o sea tú estás trabajando para cumplir un derecho fundamental que es el derecho a la información. Mi profesión consiste en esto y para hacerla bien, para tener una buena práctica periodística tengo que tener ética. Si no tengo ética no estoy cumpliendo con el servicio, estoy cumpliendo mal con el servicio. La sesión finalizó con la intervención de dos proyectos de emprendimiento periodístico a través de otros géneros. Es el caso del periodismo a través de los cortometrajes Historias Mínimas y Existencias del cinéfilo Juan José Pérez o Cómo realizar una radio como elemento de pedagogía a la par que periodístico, teniendo como ejemplo el proyecto de radio escolar en la localidad conquense de Priego, impulsado por Francisco Blanco.